Música ¡Te fijas ahí! ¡Te fijas ahí! ¡Azú, Felipe! ¡Azú, Felipe! ¡V Вид tara a Venezuela! ¡Felicidades! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Joder, eso es! ¡Viva la carga! ¡Aquí va la carga, amigo! ¡Viva la carga, amigo! ¡Aquí va la carga! Muchas gracias a los creadores del evento, la verdad me parece muy buena necesidad para resaltarse como a Mateus. Esa victoria se la dijo al equipo Minotaurios y a mi familia, muchas gracias por el apoyo. Bien, bien, bien. Gracias a Dios por esta oportunidad, por este gran combate y a este combate lo quiero dedicar a una persona que se fue, una amiga y compañera que se fue para el cielo, que esta pelea va en nombre de Inijoana y se la dedico a ella y a mi hijo que viene en camino y a mi familia, que si pude y lo voy a lograr. Y gracias a la patrocinadora Letal, que gracias a ella se llevó a cabo este evento y por ello también. Chiquitalo. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no, no!